Es el turno de Daniel Constantini, y después se prepara Diana Silverman. Daniel, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Constantini, soy vecino del barrio tramado La Isla de Paternal. Este es un barrio que, por si no lo conocen, es un barrio de casas bajas, de baja densidad, en donde la construcción que se permite es hasta 9 metros de altura. Este barrio tiene un área verde que se llama el Parque de la Isla, que es un lugar que fue determinado para ser parque desde el principio del siglo XX con un decreto del entonces presidente Roca, donde en ese decreto se especificaba de que ese era un lugar necesario como punón verde de la ciudad. Con el transcurso del tiempo se ha ido modificando, se ha ido edificando en distintos lugares, y hoy en día ese barrio, ese lugar, existe un parque disfrutable, un parque hermoso, situado entre las calles, entre la avenida Chorrarín, entre la avenida Constituyente, la calle Zavala y la calle Última. En ese lugar existe un parque en donde acuden muchos vecinos del barrio y vecinos de zonas aledañas. Bueno, la situación ahí es que se pretende construir en ese lugar, en ese parque, 11 torres de 48,5 metros, o sea, 17 pisos. Con lo cual se anularía el parque, se terminaría el sol, se terminaría la migración de aves, se terminaría la fauna silvestre, en fin. Las sombras invadirían ese lugar y dejaría de ser el segundo pulmón de la ciudad que era actualmente él. Entonces, nosotros, yo pertenezco a un colectivo que se llama No a las Torres en la Isla, como vecinos de ese lugar, no queremos, no consideramos que la construcción de esas torres en ese lugar sería muy perjudicial no solamente para el barrio, sino también para toda la ciudad, porque se anularía un pulmón que es muy necesario. Antes se habló de la calidad de vida de los vecinos y si estas torres se construyeran, la calidad de vida sería totalmente distinta, se colapsarían los servicios, se colapsaría el tránsito, en fin. Entonces, nosotros en un momento hemos propuesto un plan, una propuesta alternativa a esa construcción de las torres, solicitando que, o exigiendo que la construcción en esas parcelas, que son parcelas privadas, se corresponda con la zonificación que existe en el barrio. En el barrio existe una zonificación por la cual se puede construir hasta 9 metros, bueno, que en esas parcelas también se respete esa zonificación y no se tenga en cuenta una zonificación que se hizo especialmente para estas parcelas en el año 97, a espaldas de los vecinos, sin consultarlos, porque la consulta que se hizo fue realmente ridícula, históricamente no tenía nada que ver con lo que nosotros queríamos en ese momento, y bueno, esa zonificación existe desde entonces, lo que nosotros queremos en principio es que esa zona sea parque, o sea, que la ciudad necesita un pulmón verde y esa zona siga siendo pulmón verde. Ahora, nos dicen que no, que eso se puede hacer porque se tendría que expropiar y que si yo, bueno, si no se puede hacer, si no se puede, el gobierno de la ciudad no tiene dinero para poder expropiar ese terreno y dejar que sea parque, bueno, que se permita la construcción, pero solamente hasta 9 metros, que es lo que se puede construir en el resto del barrio, ¿no? Sin alterar lo que sería la topografía de este barrio. Imagínense, en un barrio de Casas Bajas de pronto aparece, por ahí dijeron, una construcción disruptiva de 11 torres de 17 años. Sería una locura, sería algo que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestro barrio. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que se considere esto, que por favor dejen de hacer negocios inmobiliarios con áreas verdes, estamos hablando de áreas verdes, áreas que permiten el esparcimiento de los vecinos, y bueno, construir torres en ese lugar nos parece realmente una locura, y los vecinos estamos en total desacuerdo de que se construya en esta torre, y por nosotros lo ideal sería que eso se mantuviera como parque disfrutable por todos los vecinos. Bueno, eso es lo que quería decir, gracias por el espacio. Viviana Guadalupe Canela. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Yo también soy representante del colectivo No a las Torres, queremos reclamar por la zonificación de nuestro parque, para que no se levanten las torres de 17 pisos, sino que se mantenga a la altura de nueve pisos que corresponde al barrio, y a pesar de las negativas que reciben, de los vecinos alternativos al de la ciudad que nos negaron, que no se aprobó, insistimos en esto porque es un corredor biológico, junto con agronomía, porque además esas 11 torres nos van a crear un microclima debido a los humos del incinerador del cementerio de Chacarita, el que está muy cerca de la avenida Garmendia. de manera que imaginen lo que puede ser si ahora sufrimos los olores de esos humos del cementerio, ¿qué pasa si le colocamos en el camino 11 torres de 17 pisos? Ni hablar de las cuestiones ambientales como el corredor biológico, con los testimonios que dieron en la audiencia pública en su momento la gente de agronomía, los profesionales de agronomía que nos hablaron de la biodiversidad que genera esta zona. Así que les pido por favor que vuelvan a considerar que nos tengan en cuenta a los vecinos y que no se siga en este camino. Bueno, es esto. Nada más. Gracias. Viviana. Bueno, mi nombre es Verónica Paula Verdier. Vengo a hablar como vecina. Hola, pertenezco al colectivo No a las Torres en la Isla, soy del barrio de La Paternal. En nuestro barrio, que es un barrio de casas bajas, con la altura máxima que se permite, son nueve metros, al lado está el parque de la Isla de La Paternal, que Daniel ya habló un poco de la historia de ese parque, donde originalmente fue pensado toda esta zona como un parque central de la Ciudad de Buenos Aires. Es el segundo pulmón verde de la capital. Y en ese parque, que está pegado al barrio de La Isla de La Paternal, hay una zonificación especial que ni siquiera está, o sea que no entra, digamos, dentro de lo que era el código organístico anterior y que tampoco tiene que ver tanto con este código urbanístico nuevo, sino que es una zonificación especial que recientemente se ratificó, en donde se permiten a las parcelas que rodean a ese parque, la construcción en 48,5 metros de altura. Se permite construir 17 torres de, perdón, 11 torres de 17 pisos de altura. Entonces, nosotros, todos los vecinos, estamos muy preocupados por todos los problemas que esto nos puede llegar a generar. Además, somos conscientes del valor que tiene el parque, de la apropiación por parte de todos los vecinos como uso del parque, que además este parque viene a ser como el corazón articulador que unifica el verde de la agronomía con el verde del cementerio de la Chacarita y se ha generado un corredor biológico en donde se han recuperado un montón de especies, flora y fauna nativa, enganchándose con la pequeña reserva de la laguna veterinaria y todo esto es de una gran riqueza para la salud de la ciudad. En este contexto, además de pandemia que estamos viviendo, tomamos más conciencia de esa necesidad y por ende este parque es beneficioso no solamente para nuestro barrio sino para todos los barrios circundantes y para toda la capital porque sanea el aire y es un lugar donde pueden acudir de toda la capital e inclusive de más lejos para poder ver una puesta de sol. ¡Gracias por ver el video!